de 33 centígrados. Nos vamos para el resto del estado de Nuevo León, Sabina Hidalgo, no descarta alguna precipitación al término de esta jornada, reportando hasta 41 grados centígrados, esto también para el municipio de Montemorelos, mayormente despejado, y llegando hasta 42 para Lampasos, con un cielo completamente limpio, 31 para la zona sur del estado, un doctor Arroyo, 18 con 31 y 39 para el municipio de China, con cielo parcialmente nublado. En Coahuila, condiciones un poquito más agradables, no tan cálidas, pero también se acercan a los 40 grados centígrados, sobre todo para Moncloa, alcanzando 36 como máxima, mínima de 21, un cielo completamente despejado, eso también para Torreón y para Ramos Arispe, oscilando entre 33 a 35, y al resto podemos observar cómo en Saltillo dominan las nubes, mínima de 19, máxima de 31, y para Ciudad de Acuña, alcanzando 34 grados centígrados, y no se descartan las precipitaciones durante este día. En Tamaulipas, iniciamos por Nuevo Laredo, alcanzando hasta 37 centígrados, también lluvias que pueden estar ocurriendo durante esta jornada, 45 para Ciudad Victoria, bastante cálido, un cielo mayormente despejado, presencia de nubosidad para el puerto de Tampico, Reynosa y Matamoros, oscilando en